RCR, la red que comunica y une al Perú. Y esta mañana en la localidad, en el distrito de Ichacán, en San Marcos, tierra donde nació la gran Imaxuma, se ha realizado una ceremonia, se viene realizando una ceremonia por 100 años del natalicio de Soy la Augusta Emperatriz Chávar y el Castillo, la gran Imaxuma. Vamos a tomar contacto justamente desde Ichacán, en la provincia de San Marcos, en Cajamarca, con Miguel Molinari, portal reconocido gestor cultural y uno de los impulsores de este homenaje que se realiza por los 100 años del natalicio de Imaxuma. Miguel, qué gusto salvarte, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Encantado, muy contento y muy emocionado de estar celebrando desde ayer en Cajamarca, en el centenario del nacimiento de Imaxuma, ayer en una conferencia en Cajamarca y hoy en Ichacán, donde estamos en plenas celebraciones. Estamos aquí con Carmen Maquivo y con Rosario Hoyos, que es su prima hermana, prima, prima de Imaxuma. Y estamos rumbo a la Plaza de Armas a revelar una placa en la casa donde vivió Imaxuma. Antes ha habido una charla magistral a cargo de la historiadora Carmen Maquivo, aquí en un colegio de Ichacán. Muy contento celebrando a Imaxuma, que es una figura, como todos sabemos, tan importante en la historia del arte del Perú y del mundo. Tú que conoces mucho la historia de la música, la historia además de los referentes culturales, Miguel, ¿qué significa Imaxuma para el Perú? Se ha convertido ya, no solamente como tú lo explicabas, en un ícono nacional, sino es un ícono mundial. Bueno, por muchos años el Perú se conoció por Imaxuma, ¿no? Ella fue una embajadora, en todo el sentido de la palabra, de la cultura peruana, de la música, del interés que podrían tener en otros países en mirar al Perú, ¿no? Y su aporte es inmenso. En otros países, a sus referentes, los idolatran. En Argentina, a Gardel lo adoran. En Francia, a Edith Piaf es un símbolo, ¿no? En el Perú nos falta eso, ¿no? Somos no tan agradecidos con nuestras figuras. Y Carmen y yo hemos venido luchando muy fuertemente este año para celebrar el centenario. Y sí hemos querido hacer muchísimo más, pero la indiferencia muchas veces con relación a este tipo de acciones es tan grande que... Pero estamos contentos, estamos contentos de haber compartido y aceptado esta invitación de la familia de Imaxuma para celebrar aquí en Cajamarca. Y es algo muy significativo, estamos dando inicio con esta celebración aquí, en la fecha central de su nacimiento, a las celebraciones que ocuparán el resto del año y hasta el 13 de septiembre del año próximo. Pero qué importante, Miguel, ¿no? Llegar además hasta la tierra natal de Imaxuma, Ixocán, San Marco, quienes conocemos justamente esa hermosa tierra. Es una hermosa tierra que además es muy prodigiosa en el arte. Nos sorprendió, nos sorprendió de la belleza de este pueblo, de su clima, de su paisaje, de estas personas. En fin, yo creo que Imaxuma, tú como ella siempre lo decía, tan orgullosa de Ixocán, porque obviamente estábamos hablando de... sabía de qué estaba hablando, lógicamente. Quienes no lo conocen, es una oportunidad para que visite este lugar tan maravilloso. Perfecto. Además, está contigo, tengo entendido, Miguel, y seguramente ya más adelante conversaremos con la... Te voy a pasar el tema porque estés con ella, que está trabajando, investigando desde hace ya varios años a Imaxuma, que pronto veremos ese trabajo en un libro que todos deseamos leer. Gracias. ¿No? Aquí te paso con Carlos. Qué gusto, en realidad. Y la verdad que... Buenos días. Qué gusto saludar a... ya no requiere mayor presentación Carmen Maquevo y Carreras, ¿no? Una reconocida historiadora, ¿no? Y que sobre todo, en este momento le está rindiendo un homenaje bien merecido a Imaxuma. Qué gusto saludar a la señora Maquevo. Muy amable por compartir esta comunicación. Muchísimas gracias por difundir realmente el tesoro que tiene Ichoacán en esta figura extraordinaria de Imaxuma, ¿no? Que llegó al Perú y a Ichoacán al mundo. Usted está preparando un libro que es justamente un homenaje póstumo, pero que narra toda la historia, toda la trascendencia de Imaxuma. Si tuviera que resumirlo, ¿no? Como lo decía hace unos momentos Miguel Molinari, ¿no? En el mundo le rinden homenaje a sus artistas. En el Perú quizá eso está un poco alejado, pero qué mejor momento de esta reliquia histórica que usted está dejando en este testimonio a Imaxuma. Sí, es un poco lo que el libro subraya, ¿no? Está la fuerza de la cultura peruana que estos dos provincianos, uno de Huamanga y otra de Ichoacán, representan, ¿no? Entonces es esa fuerza que tiene el Perú, su acervo cultural, que es, digamos, infinito y que ellos lo saben y lo van llevando y lo van reinventando y lo van fusionando y ponen al Perú, pues, en el mapa de los grandes teatros mundiales. Y además hay una significancia, como usted dice, ¿no? La conjunción, ¿no? De el mundo migrante, ¿no? Pero ese mundo que siempre quiere salir hacia adelante, ¿no? Exacto. Es la, digamos, la parte de empresa que él maneja muy bien porque él tiene la experiencia de los conciertos en La Pampa de Amancaes, en el municipal. Entonces él conoce, en la década del 40 se va dando, pues, una presencia cada vez mayor de migrantes en Lima. Entonces todo ese mundo le ha dado a él el conocimiento de cómo manejar grandes espectáculos. Y yo creo que esa parte la va a llevar y la va a potencializar en escenarios mundiales y mientras que ella va llevando con su voz la lirica andina, que es una creación, digamos, de los dos, ¿no? Entonces exportan un producto único y que el mundo va a recibir con los brazos abiertos porque hasta ahora en Moscú se hacen concursos entre niños que son imitadoras las niñas de IMAXUMA. Es increíble. Y son cosas que en el Perú quizá no conocemos, pasan desapercibidas, pero qué bien que usted haga todo un rescate como historiadora de lo que significa IMAXUMA, que nos significa a todos estos referentes. Exacto, y es creo movernos en las tres identidades en las que ellos se van a mover de manera magistral, ¿no? Es su identidad regional, su identidad como peruanos, pero también al final ellos se convierten en ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces es una universalización del Perú, que el Perú siempre ha sido universal. Desde la época de García Lazo de la Vega había pues un designio universal, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Entonces yo creo que también hay que, en estos momentos de globalización, ya sea truncada o cuestionada, ¿no? Yo creo que hay que volver a ese paradigma de peruanos en el mundo, este, llevando lo mejor que tenemos como cultura milenaria. En realidad, qué gusto saber que se tenga que plasmar en historia, ¿no? Que esta historia sea conocida por las futuras y presentes generaciones, en realidad. Sí, ese es realmente nuestro objetivo y ya no tenemos que ir porque ya está empezando la danza de los diablos y no nos las queremos perder. Yo la entiendo, doña Carmen Maqueo, ha sido un gusto conversar con usted y lo mismo con nuestro amigo Miguel Molinari Portal, ¿no? Por brindarnos unos minutos en una fecha muy especial, sin lugar a dudas. Están en la tierra. Sí, y los felicito porque Cajamarca está hermosa, luminosa y su naturaleza, digamos, no tiene comparación. Estoy muy contenta de estar visitando Cajamarca. Gracias. Buenos días. Buen día. Gracias, Miguel. Gracias. Un fuerte abrazo, Miguel. Felicitaciones. Igualmente. Abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Conversamos con Miguel Molinari Portal y con Carmen Maqueo, una reconocida historiadora, investigadora, ¿no? Sobre todo porque ambos hacen esta conjunción de poner en vitrina el significado de lo que es IMAX SUMA para nuestro país y para el mundo, ¿no? En el caso de Miguel Molinari y en el caso de Carmen Maqueo, ¿no? Plasmar en la historia para que esto se conozca hoy, mañana y siempre, ¿no? Y que en realidad es muy emocionante. Ayer estuvieron en Cajamarca ellos en la provincia de Cajamarca y hoy se han trasladado hasta San Marcos, hasta el distrito de Ichocán, ¿no? Que además, acá en San Marcos es una provincia de artistas, ¿no? Y eso, sobre todo, hoy se enaltece en este justo homenaje por los 100 años de natalicio de Soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Quizá este nombre a muchos no le llame la atención, pero cuando menciono a la gran IMAX SUMA, inmediatamente, como se dice, se activan las alertas, ¿no? Este es el mejor homenaje a IMAX SUMA, ¿no? La única artista peruana con una estrella, escúchenlo bien, en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no? Y hoy están rindiendo en estos momentos un merecido homenaje en su tierra natal en Ichocán, en San Marcos.